¡Hola, hola hermosas, hermosos! Espero se encuentren súper bien y me estén acompañando con una bebida. Yo en esta ocasión una bebida coqueta porque es fin de semana y se vale, aunque claro, esta sí que se vale todos los días, pero más en fin de semana. Les recuerdo que ya tenemos otras dos partes de recorrido en IKEA, la parte 1 donde vimos el showroom y la parte número 2 donde les muestro un poco el restaurante, así como también donde puedes tomar todas las cosas. Sí, esta va a ser nuestra parte número 3, así que Lupe, la mascota de la tienda, les da la bienvenida al igual que yo. Y pues bueno, vamos a comenzar platicando que estamos en el segundo piso donde puedes tomar tú todas las decoraciones y ambientaciones que ya vimos en el video número 1 en el showroom. Y les quiero platicar que hay una sección bastante grandecita de velas, muy muy grande, me gustó mucho, también vemos aquí algunos lacitos tipo yute que están en dos colores, en borgoña y en color natural. Ustedes díganme ese color así, vinito, borgoña, no sé qué color le ven ustedes. Tenemos velitas de té y muchos portabelas, así como velas aromáticas de diferentes aromas, diferentes tamaños, pero todas a un precio bastante accesible. Y estoy ansiosa por encender una y ver qué tal huelen y platicarles al respecto con un precio más o menos de 59 pesos, 69 pesos. Ahora sí que dependiendo el tamaño, me parece que esas velitas de té tenían un costo de 100 pesos y pues aquí también tenemos otras que son más decorativas que aromáticas. Bueno, estas serían aromáticas, pero las otras son decorativas, estas que les muestro aquí. También tengo muchas ganas de adquirir unas a ver qué tal se acaban, porque saben que para mí una gran cualidad en una vela, pues es que se acabe por completo. Entonces, sí tengo curiosidad de probar algunas, esperemos que pronto en alguna de mis próximas visitas compre algunas. Y aquí vemos floreros o portabelas de cristal. Me parece que aplican o quedan bastante bien para ambas situaciones. Y aquí vemos también algunas decoraciones, pero aquí vemos algunos cactus para decorar. Y aquí vemos también un reloj de arena que está bastante bonito y unas decoraciones metálicas. No sé qué material sea, pero son metálicas que puedes poner en el librero, en el burón, en la mesita de centro. ¿Dónde más ustedes suelen ver este tipo de decoraciones? No son para nada mi estilo, pero en revistas, en montajes he visto este tipo de artículos en los lugares que les mencionaba. Pero ustedes déjenme en comentarios dónde los pondrían o dónde las han visto, inclusive para sujetar libros. Esta cajita con la orilla en metálico sí me gustó mucho. Y estos capel... ¿Cómo quedamos que se llamaban? ¿Capellones? ¿Capelines? También había una gran variedad y hay muchas charolas como tipo fruteros, por así decirlo. Pero que más que nada se utilizan en decoraciones con arena, con velas, con arena y velas. Así como haciendo diferentes conjuntos. También he visto con bolas de semillas, con algunas flores. Y también en esta sección tenemos y vamos a encontrar una gran variedad de flores artificiales. Por ejemplo, ahí tenemos eucalipto. Aquí tenemos una orquídea. Y vemos más de este tipo de decoraciones. Unos pajaritos de madera que están también ahí muy chulos. Y ahí es que como dice ahí... Ah, es que todo quedamos que tenía nombre en sueco. Y aquí están estos amiguitos también para decorar como el cuarto de un chico. No sé dónde lo pondrían ustedes. Y como les decía, hay una gran variedad de flores artificiales. Así como también aquí podemos ver charolas, aromatizantes de estos de varitas. Más flores en sus macetitas artificiales. Estas las vi alrededor de la tienda. Las vi en un... En varios lugares. Y ahí también había como varitas, tipo varitas de durazno. O hasta esas que parecen un poco como las que aquí en México usamos como escobas. Pero bueno, estas son decorativas. También vemos por aquí floreros. Vemos flores. Ese florero le traigo un montón de ganas. Cuesta casi 600 pesos. Pero está súper grande y está muy bonito. La verdad me gustaría algo así. Siento que sí va con mi decoración. Que sí va con mi ambientación. Pero pues también aquí podemos ver otra gran variedad de floreros. O de jarritos de adorno. Miren esas jarritas así estilo country french. Me parece que le dicen. Estas más modernas en color rosa. En color azul. Este florero rosa que también hay en ahumado. Me pareció muy lindo. Unos más como jarritos. Pues hay una gran variedad de decoraciones. De decoraciones. Esta que es como farmhouse o country house. Que otro estilo les parece que se acopla bastante bien ese tipo de floreros. Miren este es el que les decía. Pero este es en tono ahumado. Bastante lindo también. Ese me gustó mucho. Pero mi favorito es el primero. El que les mostraba en un inicio. Ese es mi favorito. Aquí tenemos este un poco más pequeño. Y aquí tenemos como esta decoración tipo de los hand-toms. En películas de repente salen mucho este tipo de decoraciones. Está padre verlas ya en vivo. Y aquí hay láminas para que tú pongas cuadros. Están también muy bonitas. Y se ven de muy buena calidad. Están bastante grandes. Se necesita una pared amplia para poner ese tipo de láminas. Pero seguramente hay más pequeñas. La verdad es que no tomé detalle de eso. Pero seguramente hay. Y aquí podemos ver más velas. Como les platicaba. Aquí vamos a ver otra variedad de velas. También más para adorno. Vamos a ver aquí las típicas para los portabelas. Las largas para la cena. Y pues ya encontramos también dónde comprarlas. Yo compré unas pequeñas. Que de hecho tengo en el mueble nuevo. Que compré por la lóndiga. Aquí en el centro de la Ciudad de México. Y les digo. Pues el chiste es andarle buscando. Por aquí y por allá. Donde encontramos las cosas. Que más nos convengan en costo. En calidad. Y que nos queda accesible también para. Nuestras rutas de compra. O donde nosotros vivamos. En provincia. Pues también tienen tantas artesanías. Tantas cosas lindas. Aquí vemos también muchos portabelas muy lindos. Esos que siento que también se ocupan para las brochas. También muy bonitos. Una gran variedad de artículos. Podemos ver por aquí. ¡Gracias! 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 Que está como en $600 pesos. Ah, en $799. Entonces también tiene un buen costo. Un poquito más económico que el otro. Sin embargo también me pareció un carrito bastante lindo. Entonces ahora ya estoy un poco dudosa de exactamente a cual quiero. Porque miren. Esta de los tres cajoncitos. Que está muchísimo más económico. Me gustó tal vez un poquito más. Y aquí les enseño un poco este que tienen con otros montajes. Como les decía. Tienen el carrito en un montón de versiones. Con diferentes decoraciones. Pero no sé. Como que me estoy inclinando por esta cajonera. Me parece que voy a tener más orden. Que está más chiquito. No lo sé. Todavía lo voy a pensar. Este juego de ganchos me pareció muy bien. Me parece que costaba $130 pesos. Y otra cosa que les quería platicar. Por ejemplo aquí tenemos este. Pues como portarevista. Portadocumentos. Y aquí les muestro una imagen de cómo lo tenían en un montaje. Más o menos también para darles más referencia a lo que me refiero. De que lo vemos en el showroom. Y luego ya arriba en el piso 2 y en el piso 3. Puedes tomar las cosas que te gustaron. Y salud. Déjenme le doy un traguito a mi bebida coqueta. Porque hoy es sábado. Y se vale. Bueno se vale todos los días. Pero yo creo que más en fin de semana. Aparte estoy súper agobiada. Porque ya se me va a acabar mi regalo navideño. Que fue esta cremita de whisky. Me parece que es. Y me gusta un montón. Y me lo he chiquiteado muchísimo. Porque miren. Desde navidad hasta ahorita. Creo que sí me ha durado. Oigan. Este pizarrón de corcho también me gustó mucho. Y me gusta para la cocina. Pero estoy pensando. Si es que tengo un lugar donde luzca. Y donde lo vaya a utilizar. Porque ya saben que es uno de mis nuevos propósitos. Y también pues aquí les dejo. Imágenes de portarretratos. Que también hay una variedad bastante extensa de ellos. Aquí les dejo un pequeño montaje. Que oigan. Ese reloj que bonito está. Que rico. Bueno pues vemos más y más portarretratos. De diferentes tamaños. De todos los precios. Me encantan esos que tienen fondo. Porque se presta para hacer diferentes manualidades. Inclusive terrarios. Y me gusta mucho. Ahora me estoy acordando que tenía ganas de hacer con uno de Waldos. Tenía ganas de hacer un terrario. Ya se me había olvidado. A ver si luego lo veo y lo hago. Este portarretratos igual me gusta mucho. No es muy del estilo de mi casa. Sin embargo me encanta. Entonces estoy pensando. Que posiblemente en mi vestidor le encuentre un sitio. Pero hasta que no lo tenga definido. No lo pienso adquirir. Aparte porque claro. Hay muchas más cosas que me gustan. Entonces me gustaría que lo que vaya comprando. Pues sean cosas que ya tengan un lugar en casa. Un destino. Y que ya saben. Me ayuden a lograr esos espacios. Que ahora que también que estamos más tiempo en casa. Creo que estamos buscando más ese. Ese sentido de confort. O esa calidez. O como le llaman ustedes. Pues si ese sentimiento más de hogar. Me encanta estar aquí. No sé si me explico. Bueno pues ahora vamos a la sección de lámparas. Y de foquitos. Y demás. Que también es bastante extensa. Hay una gran variedad de lámparas. Para todos los gustos. Para todos los presupuestos. Yo por aquí vi dos. Que me gustan. Que aunque son un estilo bastante bojo. Que son estas. Creo que se adaptarían bien. Y tal vez me gustaría poner dos. Porque tengo dos focos. Donde tengo el mueble nuevo. Y donde está la estación de café. Que como les platicaba. Queremos cambiar ese mueble. Creo que me gustaría cambiar. A dos lámparas iguales. Entonces andamos buscando. Diseños y formas. Para ver cuál nos conviene más. Y eso es como que me gustan. Estas estilo industrial. También me gustan mucho. Pero a ver. A ver qué pasa. Y a ver por cuáles las cambiamos. Porque eso sí es como algo que necesitamos. Por así decirlo. Porque solamente uno de los focos tiene lámpara. Y la otra tenía una de estas. Como de papel china. Con yute. Pero no sé. Tengo muchas ganas de cambiarla. Miren. Por aquí vemos una serie de foquitos. Y ya saben que de repente. Me desfaso mucho. Con las imágenes. Por estar de señora Wiri Wiri. Pero disfruto mucho. Hacer los recorridos de esta forma con ustedes. Diles platicando. Diles diciendo lo que opino. Me encanta hacer esto. Bueno miren aquí está la lámpara también. Qué bonita. También me agrada bastante. Y bueno. Pues por aquí vemos un poco de un centro de lavado. De un montaje de un centro de lavado. Me parece también muy bonito. Y este tipo de tablero. Que tiene un montón de accesorios. Para incorporar muchísimos, muchísimos accesorios. Hay muchos montajes de ese. Para ese tablero. Ah miren. Aquí les volví a poner la imagen del revistero. Y es que les digo que de repente. Cuando algo me gusta. Tiendo mucho a repetir las imágenes. Porque la tengo mucho en la mente. Y era lo mismo. Para mostrarles como. Como este. Como lo vemos en montaje. Y luego como ya lo podemos tomar. Y aquí vamos a. Ir un poquito al área. Donde están todos los muebles. Las sillas. Los sillones. Bancos. Pues un poco más. Pero aquí les dejo referencia. De nuevo las imágenes. Para que recuerden. Que ustedes en el primer piso. Tienen un showroom. Donde pueden curiosar en todo. Y esto se los dejo más como referencia. Si es que están viendo. En principio el video número 3. Y no el video 1. Les platico. Que en el piso número 1. Está montado el showroom. Que es como podemos acomodar. Y utilizar las cosas. Que se venden en tienda. Para después pasar a. Adquirir los accesorios. Y muebles. En el piso número 2. Y en el piso número 3. Espero que si no has visto. El video número 1. Y el video número 2. Pues también los veas. Y si tú ya los viste. Pues aquí te dejo un recordatorio. De cómo. Cómo es la dinámica de la tienda. Para que cuando tú vayas. Pues observes bien lo que te gusta. Le puedes tomar fotos. Para así preguntarle. A los colaboradores de la tienda. Dónde lo puedes encontrar. O te sea más fácil ubicarlo. Y no tengas que regresar al lugar. Porque en verdad. Que la tienda es bastante grande. Y pues bueno. Aquí podemos ver los sillones. Hay una gran variedad de sillones. Los sillones están en un precio. Bastante estándar. De lo que podemos encontrar. En Chedragui. En Soriana. En La Combe. Inclusive en Walmart. Con la diferencia. Que aquí hay muchísimos más diseños. Yo apenas me enamoré. De uno que está en Chedragui. Y me parece que es un sillón de dos plazas. Y tiene un costo como de cinco mil. Seis mil pesos. Entonces. Ay disculpen. Esto está muy. Muy muy. Y en el precio. Y en el precio. Puedes probar. Sentarte en las sillas. Y ya saben. Volvamos. Sabemos las precauciones. Y la distancia que debemos de guardar entre personas. Me parece que eso ya no es muy necesario de estarse recordando. Pero bueno. Esta por ejemplo. Mil doscientos noventa y nueve. Lo que no sé. Si ya incluye el cojín. O si lo tienes que comprar en separado. Porque como les decía. Esta es otra de las peculiaridades de la tienda. Que muchas de las cosas se compran por separado. Aquí vemos unas mesitas. Auxiliares. En diferentes tamaños. Y por ejemplo. Estas que ustedes ven aquí. Que es una mesita. Pero que a la vez es un cesto. Y tú puedes ocuparla de almacenamiento. Como también les he estado platicando. En los otros dos videos. Esta es una tienda que busca. Que todos los artículos que tú compres. Te ayuden a optimizar. La organización. Y optimizar espacios. Para sacarle provecho. Hasta el más pequeño rincón de tu casa. Aquí tenemos sillones de una sola plaza. Y se me hace que tienen un forro. O sea. Se me hace que puedes comprar el sillón. Y comprarle diferentes forros. Pero esa va a ser una duda. Que se me queda ahorita. Para la próxima vez que vaya a investigarlo. Aquí mismo. Donde las salas. Estaban también tazas. Y descansa tazas. Que vimos también en la planta número 2. Donde vimos los artículos de cocina. Y así en el primer piso. También puedes encontrar algunos artículos. De los que están en el montaje. Pero regularmente. Todo o todo. Está en el piso número 2. Me refiero a todos los platos. Los cubiertos. Toda la decoración. Toda la decoración. Y todos los muebles. Están en el piso 1. Y en el piso 3. Bueno. En el piso 1 los vamos a ver. Y en el piso 3 los vamos a comprar. Y les vuelvo a recordar. Que aquí vamos a comprar todo desarmado. Y de una forma bastante ágil. Para que no nos quepa en el coche. O bastante plana. Que era. Nos decían que era un. Un embalaje plano. Miren. Aquí les enseño también. Una repisa. Que se me hace que es igual. La puedes comprar con o sin puerta. Y posiblemente. Pues primero la compras. Y luego ya te decías. Por comprar la puerta. Aquí vemos esta mesita. Que nos sirve también para poner botellas. Que me parece bastante bien. Este carrito. Que es como el que vimos. Y aquí por ejemplo. Lo están usando en jardín. Y también tienen ahí unos topiarios. Algunas hojas. Entonces como les digo. Al mismo artículo. Te demuestran como utilizarlo. En diferentes formas. Yo supongo que constantemente. Están cambiando los montajes. Del showroom. Pues para que sea novedoso. Veas más variedad. Y no sea tan monótono para la gente. Porque seguramente. Pues es una tienda. Que no solamente yo. Estoy ansiosa de ir varias veces. Sino muchas personas. Y pues si lo dejan igual. Posiblemente se empiece a volver aburrido. No sé cada cuándo cambien el montaje del showroom. Yo creo que ahorita. Si le van a dar algunos meses también. Porque pues la concurrencia es limitada. Debido a la situación que estamos pasando. Miren ese mueble para tele. En estilo industrial. Me gustó mucho. Y aquí vemos también. Estos muebles con cubitos. Que como les decía en un video pasado. Tiene un montón de diferentes estilos. Para cajitas que le quedan al tamaño. Y me gusta mucho. Porque igual compras el mueble. Y pones los cubitos de diferente estilo. Como se vaya dando tu gusto en decoración. En ese momento. Y por aquí vemos otro mueble. En color mostaza. Miren este por ejemplo. Que en económico. 599 pesos. Este librero. Me decían. Margot me dejaba el comentario. Que hay que tener mucha precaución. En el armado. Para que no se vaya. Pues ahora sí que a caer. Y sí. Siento que en México. Sí tenemos un poco de experiencia. Con este tipo de muebles. Porque les repito. Yo siento que todos los muebles. Que se venden desde Coppel. Hasta Soriana. La Comer. Walmart. Son de este tipo. Yo he comprado. Por ejemplo. El mueblecito. Donde tengo mis cosméticos. En el vestidor. Pues es un mueblecito de Walmart. Así que venía desarmado. El mueblecito. Que tengo de la cena en la cocina. También con las canastas. Tiene también. Esa mismo. Miren. Esa es la botella con corcho. Que les platicaba. Que también está en mi lista de deseos. Les platicaba de los muebles. Es que todos vienen así desarmados. Son de madera comprimida. Esa es la verdad. Creo que en México. Todavía tenemos la posibilidad. De poder adquirir muebles de madera. Un poco más fácil. Que en otros países. Pero también. Creo que ya adquirimos. Muchos muebles de ese tipo. Por el costo que tienen. Y la facilidad para transportarlos. Y también. Lo que me gustaría platicarles. Es que. Creo que como todo. Depende mucho. Los cuidados que le demos. Y que tanto lo cuidemos. Para la durabilidad que tenga. También creo que son muebles. Que no funcionan bien. En lugares. Húmedos. Entonces. Posiblemente. Si tu piso es húmedo. Les pongas algo abajo. Para protegerlos. Si tu pared es húmeda. También les pongas algo atrás. Para protegerlos. No sé. Que tomemos nuestras precauciones. Porque si. Efectivamente. Pues no es madera. Maciza. Y pues toda la decoración. Esa sí. Creo que no hay problema. Pues es la decoración. A la que estamos acostumbrados ver. Cristal. Cartón. Cerámica. Y bueno. Por ejemplo. Aquí te dejan. Crear el hogar de tus sueños. Con una mensualidad. Desde 2089. No sé cuál sea el sistema. De crédito de la tienda. Si tenga una. Yo por esos letreros. Siento que sí la tienen. Pero la verdad es que. Como les decía. No pregunté. Si a ustedes les interesa. Que yo pregunte. La próxima vez que vaya. Puedo. Puedo preguntarle. A alguien. Si manejan algún tipo de crédito. No lo sé. Pero les digo. Que yo que. Por estos letreros. Que veo. De las mensualidades. Pues me suena. Que deben de tener. Algún tipo de. De financiamiento. O no sé. Si se refieran. A meses. Sin intereses. No sé. No sé. Creo que vamos a investigar. Aquí vemos. Esas. Pues esos niveles. Para que en un mismo espacio. Nos quepa. Más organización. Aquí los podemos ver también. Unos descansacubiertos. Portacubiertos. Portabrochas. Bueno. Aquí unos organizadores. Hay muchos. Muchos organizadores. Miren. Estos de bambú. Están preciosos. Y tienen un costo aproximado. Entre 600 y 700 pesos. Dependiendo del tamaño. Sí. Un poquito más elevado. Pero están muy bonitos. Y están muy grandes. Entonces. Pues. Tal vez. Podrían ser. Como los artículos. Que son en elevados. Pero repito. No se me hace. Que sean impagables. Ni imposibles. Más bien. Es que sea un artículo. Que te es muy útil. Que te gusta. Y que te decidas. Y que. Ahora sí. Que vayas. Aunque sea por una cosa. Pero que te haga muy feliz. Cómo es que se va a ver. Así. Creo que la haré yo. Con mi coladera. Porque una coladera de 300 pesos. Claro. Esta que me puedo comprar. Una de. Del prichos. Por ejemplo. Lo que tengo. Pero tengo muchas ganas de ella. Aunque cueste. Pues 300 pesos. ¿No? Y aquí. Si se fijan. Hay unos organizadores. Inclusive. Para los cuchillos. Para que ahí metas los cuchillos. Y esas cosas. Pues creo que cuando abres tu cajón. Es una satisfacción inmensa. Miren. Aquí tenemos unas charolas. También plásticas. También para organización. De cubiertos. O de accesorios. Ahora sí que dependa. Para lo que tú las quieres usar. Y obviamente. Estas son muchísimo más económicas. Pero pues tienen igual. Una función. Y estéticamente. También me parece. Que son bonitas. Entonces. Pues por opciones. No paramos. Miren este mini fregadero. Si tienes una casita pequeña. Si estás comenzando. Creo que queda ideal. Uno de estos fregaderos. Me parece muy buena opción. ¿Ustedes qué piensan? La verdad. Me parece muy lindo. Bastante práctico. Moderno. Inclusive. Tiene un espacio de organización abajo. Aquí vemos otros contenedores. Que están aquí mismo. En esta sección. Donde estaban estos organizadores. Miren. Aquí les hago un poco más de énfasis. En estos organizadores de plástico. Y pues bueno. Poco a poco. Me voy despidiendo. Porque ya saben. Que siempre. Siempre me ganan las prisas. Pero vamos a seguir viendo organizadores. Les quiero recordar. Apenas van a salir las imágenes. Seguimos viendo las imágenes de IKEA. Pero que tenemos un descuento. En vidrio y bases Monterrey. Por favor. Vayan a ver esos videos. Están bien padres. Son cosas que estoy segura. Que les van a gustar. Y pues son dos videos también. Porque la tienda. Tiene muchísimas cosas. Súper geniales. Y pues. Pues sí hermosas. No se olviden. Hola hermosos hermosos. Espero se encuentren súper bien. Hoy por fin vamos a poder ir a conocer la tienda. Y que es ubicada en la Ciudad de México. En un centro comercial llamado. Encuentro Océanía. La dirección es Avenida Peñón. Número trescientos cincuenta y cinco. En la colonia Moctezuma. Alcaldía Venustiano Carranza. Ubico por ahí. Que está súper cerca del aeropuerto. Y de la estación de camiones. La tapo. Pero si ustedes quieren ir en transporte. Está genial. Porque justo afuera está la estación Romero Rubio. O sea. Sales de la estación. Y ahí está la plaza. Muy importante. Para asistir. Tienen que hacer un asistente en línea. En la tienda de IKEA.com. Aquí les dejo referencia. Yo hice tres citas. Para poder estar más tiempo. En la tienda. Entonces pues. Esa es una sugerencia que les doy. Ahora sí. Y pues ahora sí. Yo me despido. No se olviden. Que tenemos otras redes sociales. Instagram. Facebook. TikTok. Y no se olviden. Que las quiero. Yo las quiero mucho. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Por acompañarme en estos videos. Por su cariño. Su amor. Y su compañía. Besos mil. Bye.